Bienvenidos a este nuevo curso de Java. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder explicar exactamente cómo funciona la parte de Java para web. Entonces para ello vamos a ver un poquito lo que sería la parte introductoria. Sería una mínima parte que vamos a hacer de teoría, pero creo que sin estos datos sería un poco complicado poder luego llegar a entender bien las explicaciones de lo que sería el apartado práctico. Si solamente te interesa la parte práctica, vete a la parte práctica y ya está. Pero yo te recomiendo que si te pases por aquí y que veas un poquito cómo funciona la parte teórica porque han cambiado un montón de cosas dentro de la utilización dentro de Java, así que nada, vamos a echarle un vistacillo tranquilamente. Entonces bueno, os voy contando un poquito por aquí de cómo funciona esto. Entonces la idea sería eso, esto sería como la primera introducción que tenemos aquí y vamos a tirar a partir de este punto. Entonces lo que hacemos a partir de aquí, si os dais cuenta, sería ver un poquito el índice de los contenidos que vamos a ver en esta parte de unidad. Entonces tenemos una introducción, vamos a hablar de la arquitectura de Java, vamos a hacer la parte de creación de una aplicación web, vamos a explicar lo que sería la estructura básica del proyecto y vamos a ejecutar lo que es el proyecto. Entonces en este caso, si os dais cuenta, Java es uno de los lenguajes principales que lleva funcionando desde hace muchísimos años en el desarrollo de aplicaciones como tal. Entonces en el curso de lo que estuvimos viendo de la parte de Java, estuvimos viendo lo que es la parte de Java Standard Edition, o Java SE o JSE. Sin embargo, en esta parte nos vamos a centrar en el apartado correspondiente a la Java Enterprise Edition, o la Java versión o edición de Enterprise, que es la parte que nos va a permitir poder desarrollar aplicaciones empresariales, es decir, hasta ahora lo único que hemos estado haciendo no es nada más que intentar gestionar las aplicaciones de escritorio, es decir, aplicaciones que se ejecutan bien por consola o aplicaciones que se podrían llegar a hacer a nivel de tener ventanas, escritorio y tal. Entonces claro, ahora mismo la mayor parte de las aplicaciones que se desarrollan nuevamente suelen tener un interfaz principalmente web. Entonces en este caso nos va a interesar la parte de poder crear aplicaciones web con Java. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues que últimamente las aplicaciones que nosotros tenemos desarrollados con Java antes estaban funcionando con el estándar JSE, pero en este caso se ha cambiado de Java o JSE a la versión de Jakarta. Jakarta sería la nueva denominación que tiene definido el estándar de Java a la hora de definir este estándar particular. La página web, ya la estáis viendo por aquí, sería yacarta.ee, podéis echar por ahí un vistacillo. Entonces bueno, esta edición de Java se estuvo manteniendo por parte de Oracle hasta prácticamente 2017, pero a partir de 2017 se trasladó a la fundación de Eclipse. Eclipse ya sabéis, es la fundación que se encarga de hacer todo lo que tiene que ver con el IDE de Eclipse y todo lo demás. Ya sabéis que está súper relacionado con temas de Java, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se cedió esa gestión a partir de ese punto? Entonces, desde la versión 9 de JSE se cambiaron lo que es toda la arquitectura de paquetes que están presentes dentro de esta versión o dentro de esta edición de Java. Entonces, ¿qué es lo que tenemos definido aquí? Pues eso, que antes teníamos paquetes que empezaban por JavaX y ahora vamos a tener paquetes que tenemos con Yacarta. Entonces, si estás actualizando una aplicación que antes estabas desarrollando para versiones antiguas de Java y de Java.ee, evidentemente tendrías que realizar actualizaciones ahora para que en vez de utilizar el paquete de Java, se utilizará el paquete de Yacarta. Entonces, a partir de la versión 9.1 se dio soporte al JDK11, ¿vale? Y a partir de la versión 10 de Yacarta se le da soporte a la versión 17 de Java. Si os dais cuenta, ya no hay una equiparación entre las versiones que nosotros tenemos disponibles de Java y las versiones que están disponibles del entorno empresarial. Es decir, en este momento la última versión sería la versión de Yacarta 10 y la última versión estable del JDK o del entorno de desarrollo de Java es la versión 17, ¿correcto? Ahora ya tenemos la versión 18, 19 y 20, pero no son versiones estables, ¿no? Entonces, normalmente cuando la gente suele desarrollar las cosas suele ser con versiones estables, ¿no? Por eso están, normalmente están desarrollándose o las aplicaciones nuevas que deberían de desarrollarse tendrían que tener como base Yacarta 10, ¿vale? Y tendrían que tener como base Java 17, ¿vale? Entonces, bueno, se han quitado algunas partes de los APIs de serbles, de JSF, de CDI, de JB y se han modificado algunas cositas de ese estilo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver un poquito por aquí es lo que sería el diagrama de arquitectura de los elementos de JE, ¿vale? Y esta sería más o menos la imagen gráfica. Entonces, si os dais cuenta, se dividiría como en tres partes fundamentales, ¿no? Una primera parte que sería en la Application Client Container, ¿no? Que sería la parte que se ejecutaría nuevamente sobre el JSE, ¿vale? Que sería tu aplicación cliente, ¿no? Esta aplicación cliente nuevamente se va a comunicar nuevamente a través de un protocolo HTTP o HTTPS. Por favor, hacerlo siempre con una cobertura de HTTPS por encima. Y lo que vamos a tener a efectos prácticos será lo que se denomina un contenedor de aplicación web, ¿vale? Este contenedor de aplicación web es uno de los componentes que forman parte de la arquitectura de JE de Yacarta. Y lo que nos va a permitir es poder ejecutar fundamentalmente, que es lo que nos vamos a centrar en este curso principalmente, lo que sería la parte de servlets y de JSEP, ¿vale? La parte de servlets es la parte que va a ser capaz de poder admitir peticiones HTTP. Y la parte de server pages, ¿no? O de JSEP se encargaría más de la parte visual. Aquí faltaría uno de los componentes fundamentales que se utiliza sobre todo en temas de seguridad, que son los filtros. Por otro lado, la arquitectura de Java tiene un componente esencial que ha tenido durante toda la vida, que son los Enterprise Java Beans, ¿vale? O, y por lo tanto, necesitaríamos un Enterprise Beans Container, es decir, un contenedor que sea capaz de poder ejecutar estos Enterprise Beans, ¿vale? Pero esto ha caído un poco en desuso, o al menos es la aproximación que yo suelo tener habitualmente, salvo en arquitecturas muy antiguas. Porque, claro, tú normalmente a través de una Enterprise Java Beans, es cierto que tú podías comunicarlo con cualquier otro tipo de aplicación via Java, pero, claro, esto normalmente se ha ido sustituyendo normalmente, al menos a nivel de cobertura, a nivel de comunicación, por lo que serían los API Swap o por los API Res, ¿no? Entonces es cierto que hay mucho componente desarrollado todavía con EJBs, es decir, con Enterprise Java Beans, ¿vale? Y normalmente lo que se suele hacer es que se suele dar como una cobertura de API Res por encima que permita poder acceder a él solapando lo que serían las funcionalidades, ¿no? Entonces, en vez de ofrecerlas a través de un Java Bean, ofrecerlas a través de un API Res, ¿no? No es lo más rápido, pero es lo más compatible con otro tipo de lenguajes, ¿no? De cliente, ¿no? Que sean capaces de poder comunicarse entre ellos, ¿no? Y luego, evidentemente, cualquiera de estos tres tipos de componentes, tanto, evidentemente, los Enterprise Java Beans como las aplicaciones de escritorio como las aplicaciones web siempre van a poder conectarse a través de una determinada base de datos, ¿vale? Y esta base de datos siempre la vamos a poder utilizar tanto con JDBC como con JPA, ¿no? La recomendación es que, evidentemente, vayan con JPA por una cuestión meramente de calidad y de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de la arquitectura? Muy sencillo, ¿vale? Nos vamos a encontrar un montón de módulos diferentes que aparecen dentro de la arquitectura. Algunos os van a sonar y otros no os van a sonar, ¿vale? Entonces, normalmente, tú lo que vas a tener es simplemente una cobertura HTTP y HTTPS, ¿vale? Es decir, vas a poder abrir protocolo HTTP y protocolo HTTPS a nivel de capa de transporte. Luego, por el otro lado, vamos a disponer también de conexiones a bases de datos, normalmente con JDBC, es la conexión base dentro de Java. Aunque la recomendación es no utilizar JDBC a pelo, sino utilizar un proveedor de JPA, ¿vale? JPA o Java Persistencia API, es una de las APIs fundamentales para el desarrollo de aplicaciones web Java y de aplicaciones de escritorio Java también, ¿vale? Entonces, es una especificación por parte de Java y, además, que se lleva utilizando un montón de tiempo, no solamente para aplicaciones empresariales, sino que se podría hacer en cualquier otro tipo de aplicación diferente, ¿no? JTA, que sería el apartado correspondiente a la gestión de las transacciones, o el Jakarta Transaction API, ¿no? JMS, que sería para todo lo que tiene que ver con intercambio de mensajes. Esto se está dejando de utilizar también porque se está intentando sustituir por otros sistemas diferentes de transmisión de mensajes en arquitecturas que tienen que ver más orientadas a eventos, ¿no? Y se están utilizando otro tipo de soluciones diferentes, como por ejemplo, RabbitMQ o cosas de ese estilo, que se pueden utilizar también para el intercambio de mensajes, ¿no? Entre diferentes aplicaciones, entre diferentes procesos. JNDI es una de las cosas interesantes que tienen los servidores de Java como para poder identificar de manera única a un recurso disponible dentro del servidor, que normalmente, por ejemplo, ¿no? Podría hacerse uso a un datasource configurado dentro de un servidor de JPE para definir una conexión a una base de datos. Entonces, en vez de tener que ser tú el que conecta a la base de datos, podrías utilizar un datasource predefinido por parte del servidor web, ¿no? Que te enganche a la base de datos. Esto era muy típico cuando manejabas servicios grandes, ¿no? O aplicaciones monolíticas, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas. Bueno, otro tipo de cosas extras, pues como mail, JF, procesado de XML, la parte de conectores, que también se puede considerar como parte de JBC, los servicios de seguridad, procesado de JSON, Bindy de JSON, utilización de WebSocket. WebSocket es un protocolo súper interesante que permite hacer comunicación bidireccional entre cliente y servidor. Va súper rápido. Evidentemente, los RESTful Web Services, servicios de concurrencia, temas de batch, ¿no? Es decir, procesos recurrentes, ¿no? Que tengas que llegar a hacer. Estos no son en tiempo real, sino que son como programados. Y luego, evidentemente, la utilización de los EJBs, ¿vale? Que son los que os he dicho que, bajo mi criterio, creo que se están dejando de utilizar ya, ¿no? O se les da una cobertura para no tener que utilizarlos directamente, ¿no? Entonces, son un montón de servicios, un montón de componentes que hacen de un sistema bastante completo y súper complejo, ¿no? Para el desarrollo de las aplicaciones. Claro, en esta unidad nos vamos a centrar en una de las subpartes, ¿no? Que tiene esta arquitectura que se encarga única y exclusivamente de la parte que sería de la capa de web, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar, sobre todo, en ese estándar como tal, ¿vale? Entonces, los componentes principales que tenemos dentro de la arquitectura van a ser dos, principalmente. Que sería la parte del contenedor de aplicaciones web. Este contenedor de aplicaciones es el que nosotros tendremos que levantar o que formará parte del servidor que nosotros estemos manejando. Y, por el otro lado, lo que vamos a manejar será la aplicación web. Es decir, nosotros vamos a crear una aplicación web, pero que por sí misma no va a funcionar, sino que va a requerir de un contenedor web donde se puede llegar a ejecutar, ¿vale? Entonces, este contenedor web lo que va a cumplir es esa función, pues eso, de ofrecer un sistema de despliegue para las aplicaciones web Java que nosotros desarrollemos. Entonces, hay un montón de servidores de aplicaciones Java que se pueden llegar a utilizar. Los más conocidos o los más famosos serían Oracle WebLogic, ¿vale? Que es el sistema que tiene Oracle principalmente para poder funcionar. Y Wildfly, ¿vale? Que es el sistema que tiene actualmente IBM como sistema principal, ya que se deshicieron del sistema que ellos tenían, que ya hace mucho tiempo que no lo actualizan. El Wildfly viene de la compra que hicieron de Red Hat, ¿vale? Entonces, normalmente, cuando tú vas a instalar una versión profesional, no instalas Wildfly. Lo que instalas es un servidor JBoss, ¿vale? Sin embargo, nosotros, como nos vamos a restringir única y exclusivamente al apartado de desarrollo para temas que tienen que ver con web, inicialmente lo que nosotros vamos a hacer es utilizar lo que sería solamente la parte del contenedor de aplicaciones web. Entonces, en este caso, por simplicidad, lo que vamos a utilizar es un arranque vía Tonkan, ¿no? Que es el que nos va a cubrir todas las necesidades básicas que nosotros necesitamos para el tema del desarrollo web, ¿no? Pues, bueno, os dejo por aquí la web, que como veis forma parte de la fundación Apache, donde teníamos tonkat.apache.org. ¿Qué es lo que sucede? Pues eso, que en el caso de Tonkat, de todas las especificaciones que ofrece Yakarta, lo que ofrece Tonkat es un subconjunto de esas funcionalidades que en concreto son las más interesantes para el tema de desarrollo web. ¿Cuáles son las que ofrece? Ofrece el API de Serplet, ofrece el API de JSP, o ofrece el API del lenguaje de expresión, de L, o ofrece el API de WebSocket y el API de seguridad. De todas maneras, si quieres saber más cuáles son las versiones concretas de estos componentes que soporta cada versión de Tonkat, lo que tienes es esta página web que estáis viendo, que es tonkat.apache.org.whichversion.html, que lo que te permite decidir es eso, ¿no? ¿Cuáles son versiones? Pues si eso, yo que sé, en la versión 10 utiliza el Serplet 6, por poner un ejemplo, ¿no? A la hora de poder hacerlo. Vale, entonces ahora toca explicar los componentes que incluye este Tonkat, ¿vale? Los Serplets, ¿qué son los Serplets? Los Serplets son los encargados de gestionar las peticiones web entrantes para una ruta específica dentro de una aplicación web. Es decir, lo que tú vas a manejar a efectos prácticos es que cuando levantas un Tonkat, lo que va a hacer es recibir peticiones HTTP, es decir, va a actuar de servidor web. Nuevamente suele arrancar en el puerto 8080, ¿no? Entonces tú lo puedes cambiar si quieres, pero por defecto arranca en ese puerto. Entonces tú lo que haces es que con un navegador, por ejemplo, lo que haces es que lanzas una petición HTTP a ese servidor, esa petición pasa al control del Tonkat, el Tonkat recoge esa petición y dependiendo de la ruta que tú le hayas especificado a ese Tonkat, pues te va a redirigir a una aplicación o a otra aplicación distinta, es decir, a un tipo de despliegue o a otro despliegue diferente. Entonces tú normalmente lo que haces es que llegas ya a la aplicación y luego ya la aplicación recoge esa petición, si pasa a los filtros adecuados para hacerlo, ya llegaría a la configuración del Serplet, ¿no? Entonces ese Serplet recoge ya esa petición y ya debería ser capaz de poder ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Que yo tengo un Serplet que está definido que va a manejar las rutas que entran por barra HTML a partir de la ruta de la propia aplicación. Entonces, pues estas perfectamente podrían ser gestionadas a partir de un determinado Serplet específico. Por lo tanto, los Serplets se van a gestionar la capa de comunicación HTTP y HTTPS. Los JSP, ¿qué es un JSP? JSP viene de Java Server Pages, ¿no? Es decir, de la gestión de páginas de servidor de Java. Entonces es un componente muy utilizado normalmente para la gestión de lo que son plantillas, ¿no? Dentro de la aplicación web como tal. Entonces, un uso básico que se podría dar es que, por ejemplo, generara código HTML que se va a devolver con la petición. ¿Qué está pasando con estas páginas? Pues estas páginas, si os dais cuenta, es que, claro, normalmente en los desarrollos modernos se utilizan lo que se denominan desarrollos desacoplados. Entonces, en estos desarrollos desacoplados normalmente tú desarrollas el backend por un lado y lo que sería el frontend por otro. Entonces, en un desarrollo más o menos moderno, Java no va a utilizar el uso básico de un JSP, sino que se va a dedicar, pues eso, a realizar solamente lo que sería el apartado backend. Nosotros, por explicar un poco cómo funciona la tecnología y, por si no tenéis un poco de vía, cómo funciona la web a nivel interno, vamos a hacer alguna practiquilla para que veáis un poquito por dónde va, pero la idea es basarnos principalmente en intercambio de datos vía JSON, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues como veis está basado en la expedificación 3.1 en la última versión de Tomcat 10.1, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Los ficheros de JSP funcionarían como una especie de ficheros de vista dentro de una arquitectura de MVC o de modelo vista controlador, ¿vale? El EL o Expression Language, pues eso, es un sistema de acceso y manipulación de datos de objetos en Java, en JE. ¿Qué dices tú, David? ¿Qué cojones significa esto? Vale, pues es muy sencillo, ¿no? Imagínate que quieres acceder a un dato desde un fichero JSP y tú has enviado un dato para que esté representado dentro de la vista. Pues tú, desde la vista, podrías hacer uso de ese EL, ¿no? Dentro de ese Expression Language para poder acceder a esos datos que puedan llegar a contener dentro de su objeto. Más o menos esa sería la parte fundamental. Otro de los elementos de la arquitectura que estaría ya presente en las nuevas versiones de Tomcat sería el tema de los WebSockets, ¿vale? Que es un protocolo estándar que ha aparecido en 2011 que era lo que os decía. Os permite el intercambio directo, bidireccional, entre datos entre cliente y el servidor sin cerrar la conexión realmente, ¿no? Y, bueno, pues eso, en vez de funcionar con el típico modelo de petición-respuesta. Es decir, que yo cada vez que quiero que el servidor envíe un dato, tengo que solicitarlo a través de una API-RES al servidor, ¿no? Por ejemplo. De este caso no es así. Tú lo que haces es como que conectas contra el servidor de WebSocket, como que te registras, ¿no? Por decirlo de una manera. Y lo que haces a partir de ahí es que el servidor, a partir de ese momento, puede enviarte datos o tú puedes enviar datos al servidor. Entonces lo que se hace luego es un intercambio de mensajes de un sitio para otro para decir, oye, estoy aquí. Dices, ah, ok, ya he entendido que estás ahí. Oye, ¿sigues ahí? Sí, ah, vale, perfecto. ¿Qué si no te iba a cerrar la conexión? Cosas de ese estilo, ¿vale? Luego tú a partir de ahí pues lo que quieras hacer. Nuevamente lo que sucede es esto que estáis viendo por aquí en pantalla, ¿no? Tú tienes un intercambio normal, haces como un handshake, ¿vale? Es decir, como un, ole, ¿estás ahí? Sí, vale. Y a partir de ahí ya, pues eso, simplemente puedes enviar mensajes de un sitio para otro sin que hayas sido solicitados previamente de un sitio para otro. Y luego por el otro lado, pues eso, alguno de los dos lados cierra la conexión y ya está, ¿no? El ejemplo más típico es el chat de Twitch, por ejemplo, ¿no? Hay una biblioteca llamada TMI de Javascript, por ejemplo, pero lo que hace es precisamente eso. Es decir, abre un cliente de WebSocket, se loguea contra la plataforma con una serie de tokens de autenticación. A partir de ahí tú le dices qué es lo que quieres hacer y te generan ese token. Y luego tú ya a partir de ahí ya tranquilamente puedes establecer ya la comunicación directa, ¿no? Ya, pues eso, por ejemplo, si estás ante el chat de Twitch, pues el chat de Twitch te mandaría todos aquellos mensajes de todos aquellos canales donde se supone que te hayas unido, ¿no? Y luego tú ya procesarías esos mensajes según van entrando, ¿no? Y luego exactamente igual, si tú luego quieres enviar algún dato a ese servidor, pues simplemente enviarías los mensajes a ese servidor o consultarías las informaciones que quieras hacer a partir de ese punto, ¿no? Y luego por el otro lado tendríamos la parte de Jakarta Authentication, ¿no? O Haspik, ¿no? Que define, pues es un mecanismo de bajo nivel donde podríamos llegar a controlar las credencias del cliente, su validación y el paso de los datos a la aplicación, que es la especificación que estáis viendo aquí de Jakarta, en este caso la 3.0, ¿no? Entonces, bueno, aunque no cuentan dentro de la arquitectura web propiamente dicha porque no es específica del tema de web, existe una capa de acceso a base de datos que también podemos utilizar dentro de las aplicaciones web y no web dentro de Java, ¿no? Entonces hay tres tecnologías muy importantes que podemos llegar a declarar en este caso, que sería JBC, que esta la hemos visto ya en el curso de Java, JPA, que sería la capa de persistencia y JTA, que sería el sistema transaccional. Entonces, claro, en el caso de JBC, pues eso, ya lo hemos cubierto como hemos dicho en el curso de Java, que tiene la posibilidad de usar un driver, ¿no? Que sería como el cliente de bases de datos, por decirlo de alguna manera, que establece la conexión contra esa base de datos y, bueno, un sistema de consultas mediante statement o prepared statements, por favor, utilizar prepared statements, que puede devolver, pues eso, un determinado result set con los datos de la consulta, ¿no? Y que actualmente se engloba dentro de la parte de Jakarta de conectos, ¿no? En este caso, como veis, la especificación sería la 2.1 para esta versión. Si hablamos de JPA o de Jakarta Persistence API, ya no se llama Java Persistence API, de lo que estamos hablando al fin y al cabo es de un estándar, pues eso, construido sobre JBC a la hora de poder gestionarlo mediante proveedores, ¿no? No solamente lo que sería la parte de configuración del acceso a la base de datos, sino también las conexiones de la misma y se puede conocer como capa de persistencia de datos, ¿no? Entonces, en este caso, veis que tenéis la versión 3.0 de la capa de persistencia y luego lo que sería la parte de JTA o Jakarta Transaction API es esa, es la que se encarga de poder facilitar, pues eso, el uso de las transacciones en operaciones con bases de datos complejas, ¿no? Sí, con Java y con JPA, ¿no? En este caso sería la especificación 2.0, ¿vale? Entonces, hasta aquí más o menos tendríamos lo que sería el apartado fundamental de funcionamiento de lo que sería Java. Lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es poder explicar un poquito lo que sería el proceso de creación de una aplicación de Java para web y los pasos que tenemos que hacer a partir de ese punto, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, hasta aquí más o menos hemos visto lo que sería la parte fundamental de la parte de arquitectura. Hemos visto, pues eso, las partes de la plataforma, cómo tienen la manera de poder comunicarse entre sí, cuáles son los mecanismos, cuáles son las bibliotecas principales y las principales especificaciones del estándar, cuáles son los servidores de utilización de la parte de contenedor de aplicaciones, cuáles son los más utilizados o al menos los más sencillos de utilizar. Así que nada, vamos a dejar un poquito lo que es el vídeo por aquí, que bastante chapa os he metido ya hasta ahora y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.